Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lyra Y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Mega Misterioso Bueno, estamos aquí con nuestro Squirtle Seal Que se va a ir de casa, vale Porque... Porque se va a ir de casa, se va a ir de la villa Porque le están persiguiendo a los Vajillem Y no... Y no quiere Vale, así que bueno, vamos a salir por la ventana Y nos vamos a ir con Lyra, vale De aventuras por ahí Bueno, vamos allá Nuzleaf Siempre has velado por mí hasta ahora No sé cómo agradecértelo ¡Syl! ¿Has podido escaparte sin ser visto? ¡Qué bien! Pues vamos Abú, siento en el alma tener que irme a hurtadillas Siempre has cuidado de mí, a pesar de no haberte dado más que problemas Volveré cuando sea mayor, no lo dudes Hasta entonces, perdóname ¡Vamos! ¡Ah, sí! Antes de abandonar la villa ¿Te importaría que fuéramos a la colina del gran árbol? Me gustaría ver el paisaje por última vez Por favor Venga, vamos La colina creo que está por aquí Quería que este paisaje se me quedase bien grabado en la memoria Ha llegado el momento de decir adiós a la villa No es una decisión fácil Naturalmente quiero mucho a mi Abú Y me caen muy bien tanto los alumnos de la escuela como los profesores Además, el paisaje es precioso Aquí no hay más que cosas buenas Por eso... Me embarga la tristeza al llegar esta hora de la partida Pero no hay vuelta atrás Tenemos que irnos En pos de ese sueño Gracias, Sil Se han disipado todas mis dudas ¡Vámonos! Vale, pues ¡ala! Jolines Venga Nos vamos De nuestra bonita aldea Adiós Vamos, Sil Es hora de partir Esperad ¿Eh? ¡La panda! ¿Pero qué hacéis aquí? Queríamos venir a despediros ¿Despedirnos? ¿De qué vais? ¿Pensabais que íbamos a dejar que os pirarais de rositas en plena noche? Ya me olía yo que estabais tramando algo así Si es que no se me escapa una ¿Por qué te atribuyas todo el mérito? Hasta que nos lo dijo Spur no estábamos al corriente ¿Spur? Lo siento Últimamente vuestro comportamiento me parecía un tanto extraño Así que me tomé la libertad de seguiros ¡Ariba a los dos! Os voy a echar de menos ¡Pero tenéis todo mi apoyo! ¡Gumi! El mío también, por supuesto Tened mucho cuidado Os deseo la mejor de las suertes Francamente me da algo de envidia eso de tener tu propio sueño ¡Aribo! ¡Dirling! ¡Shelmet! Yo también os estaré apoyando Buena suerte Sí, eso En fin, supongo que yo también os apoyaré y tal Así que ya sabéis ¡A saco, Paco! ¡Spur! ¡Pancham! Muchas gracias a todos Si os soy sincera Nuestra intención era irnos los dos sin mirar atrás Por eso que hayáis venido a despedirnos es una bella sorpresa No solo nosotros ¿Eh? Mira ¿Y esto? Son cartas de todos los de la villa ¿Todos los...? Perdón No pudimos evitar decírselo a los adultos Vallejeta que tienen Deberían haber venido ellos también a despediros ¿No te joroba? Les dará palo O bueno, será eso que ellos llaman Salvar el honor Pues yo en ese gesto no veo más que afecto Pues a mí esto lo que me parece es un rollo patatero Pero ya que estamos, léelas Lira se dispone a leer las cartas de los adultos de la villa Entre nosotros Siempre has hecho lo que te ha venido en gana, Lira Pero ver cómo peleas por realizar tu sueño Me da una envidia de aupa Firmado Lombre Cuidadito con los atracones Que os vaya bien Firmado Raticate Cuando os propongáis tristes Pensad en la villa Firmado Hipopotas Ch... Chicos Ningún adulto puede destruir los sueños de un niño Ánimo Firmado Simipur Ah, mira el director Director Bueno, bueno, en fin Por muy calamidad que seas Digo yo que con esfuerzo y punto honor serás algo en la vida Eso lo sabe hasta un niño Y como tú lo eres, pues ya sabes lo que te toca Esfuerzo y más esfuerzo Wachog Hasta el subdirector Mucha suerte a los dos Tratándose de vosotros, estoy segura de que lo conseguiréis Audino Cuando vinieron a hablar conmigo ayer me llevé una sorpresa de padre y muy señor mío Pero también me congratula la sinceridad que han mostrado Ánimo Farfetch Mucha suerte a los dos Que ese sueño se haga realidad Sunkern Ir al colegio es importante, pero perseguir tus metas en la vida no lo es menos Cuidaos mucho Y mucha suerte Roselia No sé qué decir En Pueblo Algarabía también tenemos una tienda Así que no os preocupéis Buena suerte Kecleon Ha llegado la hora de que salgáis del nido y alcéis el vuelo Ja Jauglucha No desfallezcáis nunca ante la adversidad Cuidaos mucho Y mucha suerte Kangaskhan Vaya No es que los adultos estuviesen haciendo oídos sordos a nuestro propósito En realidad se estaban preocupando por nosotros Y ahora nos están dando ánimos Oh Esta es de mi abu Ve Lira Nos veremos a tu regreso Nadie puede reprimir ese espíritu aventurero que rezumas Ni tu curiosidad es bordante Si tan decidida estás No cejes en tu empeño hasta alcanzar tu objetivo Carra Costa Abu Suerte Sil Nos conocimos de pura chorra aquel día cuando nos dimos de narices Pero lo pasé genial viviendo contigo bajo el mismo techo El mío, para más señas No puedo evitar estar preocupado, claro Pero me sumo al resto de la peña Que te vaya bonito y eso Nuzlif Nuzlif Gracias Gracias a todos Vamos a ponerlo todo de nuestra parte Vaya que sí Vosotros también cuidaos mucho Bueno chicos Es hora de partir Esto no es un adiós, sino un hasta pronto Nos volveremos a ver Villa Serena Suerte Cuidaos Y mucho ánimo Qué monos Dios Y he aquí que Sil y Lira Partieron de viaje desde Villa Serena Atravesaron valles y montañas Durante varios días Lloviera o hiciera sol Su meta Pueblo Algarabía Vale, no vamos a guardar porque vamos a continuar un poco Capítulo 11 Más allá de la montaña Ahora vendrá territorio, supongo Ay mira, un baúl Vale Eh, vamos a ver Vamos a dejarnos solo unas pocas Unas pocas manzanitas Madre mía Tengo aquí elixires para dar y regalar Venga Así estaremos bien, supongo Venga, vamos a continuar Cumbres escarpadas No sé cuántos pisos tendrá Como siempre, así que Uf, Drifloms Esto es peligroso Porque te pegan desde Rusia No te tires reducción, guarro Vale, ya está Un elixir Una manzanita Buah, yo que sé Hay más entradas que vaya Vámonos A ver ¿Ya estás? No, todavía no está Es que son tochos, eh Oh, me ha congelado Ya está No problemo, eh Vámonos Aquí viene un Pokémon salvaje Un Swablu No me guñas Bueno, hay una baldosa mágica ahí Lira Lira Lira, lira, lira Ahí Venga Vale, pues por aquí no hay nada Tirad, hombre Pistola de agua Para ti Venga Me están dando muchas vallas Eso es bueno Vamos a tirar por aquí A ver Un ruflete ¿Es eso? Placaje Madre mía Ah, mira Aquí está Uy, la leche ¿Qué dice, loca? Eh, salvatrampas Vale Madre mía Flipas, eh Que me han hecho un ataque a furia Y me han reventado Vale Aquí vienen de dos en dos Cuidadín Ven aquí Ven aquí Ninguna gracia No hay ninguna gracia a eso Ven aquí donde yo te vea Ay, le podría haber hecho poño incremento Bueno, da igual Vámonos ¿Esto qué es? Ah, el tirogue Venga, bien Vamos bien, eh Eh, pues izquierda Venga Vámonos Toma crítico Tío Mira, subo de nivel Hay un nuevo movimiento Bueno, giro rápido Que gaita Elimina las trampas No, no le voy a poner giro rápido Es muy débil Es demasiado débil Venga Nada por aquí Una vallatania Por aquí Eh, venga Por abajo Nada Come, hijo Madre mía Estoy teniendo mala suerte Con las escaleras, eh Plétora El Pokémon Mega evoluciona O se vuelve pletórico Si se usa Aumenta un poco los PS Hasta salir del territorio Voy a recogerla Y no la voy a Usar de momento Porque no puedo Mega evolucionar Más que nada Despierta Y fuera Por favor Una escalera O algo No hay escaleras Para ti En serio Por favor Una escalera Aquí está Venga Seguimos avanzando Es que esto es ya La planta 2 A ver cuántas hay Ven donde yo te alcance Ven donde yo te alcance La madre que lo parió Si, tómate una vallaranja Anda Eh, hola Dios de mi vida Vale Es que encima Le he activado agallas Verás O algo Bueno, no sé si ese Pokémon Tiene agallas Pero es que Las hostias que metí Estando quemado No eran muy normales Vale, semillitas revivir Va bien Porque ya me he gastado Dos Eh, Lira ¿Me ayudas? Gracias Uf, cuidado Vale Vale, mira Está confundido Cuidadín Porque esos tiran Ataque furia Madre mía Me cosen a críticos No sé Vale, muy bien Lira Eh, aparte Creo que Ya tengo que ir tomándome elixir Que se ha quedado Sin ascuas Bueno, tiene 5 rayos aún De momento Vamos a dejarla Vamos a apurar Un poquito más ¿Dónde estáis? Escaleras Queridas Canto helado Vale Jotío No hay Escaleras Por ninguna parte ¿Dónde vas, Lira? ¿Se puede saber? Ah, vale Desde ahí Le alcanza Claro Que ha retrocedido Porque me ha hecho sorpresa Nada por aquí Nada por allá Oh, gracias Escaleras Planta 3 De las cumbres escarpadas ¿Esto qué es? Protege confusión Sí, por favor Que me dejen pa' Vale Pa' tu casa Se me van a acabar Las pistolas agua pronto Venga Y los placajes también Me una valla safra Y no nos sirve de mucho En verdad Bueno, aunque aquí no hay agua De momento Es que, claro Squirtle hace un Pokémon de agua Si lo queman Se mete en el agua Y... Y se le quita la quemadura Otro Joder Mata a Lira Por favor Vale Ahora sí que nos vamos a tomar Un elixir Vale Ya se ha recuperado PP Nada por aquí Madre mía Sí que me está costando Esta vez Encontrar las escaleras Mira Están aquí Vamos a comernos Una manzanita Rama guía Nada Y vaya Fresa Nada Jolín Ya se me acaban los objetos Qué horror ¿No? ¿Quieres matarlo? Venga Mátalo Lira Nunca está de más Tener un poco más de experiencia Venga Planta 4 Protege quemaduras Pues sí Para mí más que nada Porque Lira Eh Ahí hay otra Gema Ignora tipo Pues venga También Vamos a ver Por aquí mismo Vámonos Vámonos Vale Placaje Vamos a ir comiéndonos Las manzanitas Que encontremos Engarzamos Potencia X Que está muy bien Un crítico Jo Yo me podía encontrar Concatenación O super crítico O algo de eso Vamos a Tomarnos un elixir Por suerte Tengo un montón Así que pues bueno No va nada mal Si corrayo Ahí Semilla bomba Bueno Preferiría de revivir Pero bueno Tampoco está mal Aquí vienen dos Seguidos Vamos Vamos Este se encarga Del Oye Que dejes en paz Vamos Y quita Por lo menos Entrenaremos Oye Ignorativo Vamos a ponérselo A lira Placaje Venga Toma Otra vez te has quedado Sin ascuas Ah la toma Vale por aquí No hay nada Por aquí tampoco Vamos a asomarnos Aquí no vaya a ser Que estén aquí las escaleras Que va a ser que no Vale Aquí tampoco están Madre Que pesadez Vale Aquí hay escaleras Un elixir A ver Que hay un Fletchinder Muy bien Lira Que dejo Su empozo Fennekin Cacho pesado Vale Mira que bien Lo ha confundido Dinero Ala Seguimos Planta 5 Y no se acaba Ay mira que bien Que están aquí mismo Las escaleras Vale Vamos a intentar Buah verás Verás como me la lía Madre mía De mi vida Tío Basta ya Por favor Tío No me fastidies Es que que salvajada Eh Gracias Vale Cofre Planta 6 Madre mía Con el Driflun Eh Vaya cidra Recoger Que quiero la Vaya cidra Pues me como una manzanita Pero la vaya cidra Me la quedo A ver que es esto Protección más Pues venga Madre mía Es que estoy sufriendo Eh Ay aquí está la escalera Así me gusta Que vengan rápido Las escaleras Ya estamos en la planta 7 Venga Toma lira Come Vale No un Driflun No Dios mío Tío Que asco les tengo Los Drifluns Es que es una salvajada Porque se sube En la evasión Toma Crítico Y quería No quería hacer placaje Obviamente Pero bueno Rama sueño Nada Las ramas No las estoy empleando Pero bueno Vamos a ver Otro pesado Estoy sufriendo mucho Con los Drifluns Eh Y los Drifluns También tienen su cosa Vale Ya está Ven Ven donde yo te alcance Eso es Fuga esfera ¿Cómo? Permite escapar De un territorio No lo quiero Si me dices Que te lleva A las escaleras Entonces pues bueno Ahí hay otro Pokémon Bueno Un Pokémon Que me Que me Ataca desde Rusia Con amor No me bajes la precisión Asqueroso Ven Dios Si es que vienen Doscientos seguidos Eh Ven Que no Que no Ahí Ahí Venga Ahí estamos Elixir Pues Toma lira Pues nada Vamos para arriba Por favor Quiero escaleras Ah Petaron Que caca Tío ¿Dónde están las escaleras? Vale Por ahí Estarán Por aquí No No quiero eso Que no me pongas Ni de polvo Fallé Bueno Mira Por lo menos La he confundido Ahí están las escaleras En la última sala Que miro Venga Planta 8 Y todavía no se acaba Fugitivo Es más fácil esquivar ataques Venga Vamos a ponérselo a lira Y concatenación Gracias Por fin Vamos a quitarle El protege quemaduras A buenas horas Me sale concatenación Vale Digo yo que ya estaremos Cerca de la salida Espero Dineros para mi Venga lira Te apañas Si se apaña Mira Y sube de nivel Y todo Así me gusta Pequeña Protege parálisis Venga Para ti lira Vamos a ver Yo tiro todo Para abajo Hola Pueden dejar De atacarme Desde China Por favor Te jodes Que te queme Vale Bien Si es que realmente Esto es random 76 de dinero Mira Tengo hambre Ah digo No tengo manzanas Si tengo que tenerlas Venga Son cansinos Por lo menos Espero subir Bastante experiencia Más dinero Más dinero Uy se me acaban las pistolas Agua Maravilloso Radar Que me suba Lo que sea Yo necesito pistolas Agua Para vivir Madre mía Que no salen Las escaleras A ver Que es eso Ignorativo Ay espera Que la ha metido En la bolsa Ay no Si ya tenía Bueno Da igual Nada por aquí Nada por allá Dios mío No Hay escaleras Que mala suerte Estamos teniendo Hoy con las escaleras Aparte de que el territorio Es largo Estamos teniendo Bastante mala suerte Con las escaleras Vamos a ver Pesado Pesado Muere Nada No hay escaleras Para mi No hay salida De este territorio Estamos atrapados Para siempre Ven Ven Eso Donde yo te alcance Oh Por fin se activó Concatenación También Se te han acabado Los ascuas Pues aún nos quedan Tras elixires Así que aguanta un poco Vale Por fin La escalera Dios mío Aún no se acaba El territorio No sé cómo se quedará De largo El capítulo de hoy Semilla teleporte Esto te mete Al lado de las escaleras A otro lugar Ford Ya me entiendes Ah Están aquí las escaleras Que se acabe No se acaba Nunca Por favor Quiero salir de aquí Déjame en paz Quiero salir de aquí Por favor En serio Aquí hay muchas de estas De Supervivencia Nada La recogemos Venga Vamos Potencia X Me ha subido el ataque Hasta Salir del territorio Venga Soy un poco A ver Me dejáis en paz Por favor Vaya bullying Así gratis ¿No? Que me dejéis en paz Cuidado eh Que he hecho venganza 56 de dinero Bueno Me estaré haciendo rica Al menos Nada por aquí Quiero unas escaleras Por favor Toma lira Un elixir Por favor Quiero salir de aquí Es que Se nos va a hacer esto eterno No se acaba El territorio Venga Ala Vamos a comer No vaya a ser que Por hacer el bobo Me desmaye Por favor Quiero unas escaleras No pido más Pasa estado Ala Me sube la velocidad Aquí está la escalera Bueno Hay muchos objetos Y muchos Pokémon salvajes También ¿Te encargas lira? Toma Concatenación Vale Bien No quiero saber nada Ese mensao Que está ahí durmiendo Se va a quedar durmiendo Planta 12 Y no se acaba A ver Feo Quiero acabar De Esto ya Por favor Gracias Esto es Potencia Y vale Pues vamos a engarzarlo Vamos a sustituir Protección este Porque ahora pues Con esto Tengo más Se acabó Gracias Porque acaba la música Bueno Espero que me dejen guardar aquí Ya está oscureciendo Lo dejamos por hoy Sil Podemos pasar aquí la noche Por favor Déjame guardar Solo te pido eso Creo que ya hemos Atravesado Aquella montaña Tan alta Debemos de estar Muy cerca De Pueblo Algarabía Oh Ahora que lo pienso ¿Quieres que te cuente Lo que sé Sobre el grupo Investigador Sil Verás El nombre Oficial Completo Es Grupo Investigador Pokémon GIP Para abreviar Se dedican A investigar Y resolver Casos Por todo el mundo Exploran Continentes Desconocidos Descubren Nuevas Especies De Pokémon Y luego Guardan Todos los datos Que reúnen En el Pilar Atlas ¿Y qué es el Pilar Atlas? Es una especie De aparato Que genera Un mapa De todo el planeta Mi gran sueño Es ayudar A crear ese mapa Aunque para eso Antes hay que conseguir Ingresar en el grupo Y por lo visto No admiten niños Pero yo pienso Insistir Hasta que nos admitan Ya verás Como lo logramos ¿Seguro? Lira se desanima Con facilidad Pero luego Se recupera Con la misma rapidez Me gusta la gente Optimista Como ella Además Esa actitud positiva Es contagiosa Sí Vamos a descansar Y recuperar fuerzas Que mañana Nos espera un día duro ¿Guardo? Por favor Gracias Vale chicos Vamos a dejarlo por aquí Que se ha hecho esto larguísimo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!